Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira es una de las artistas más famosas a nivel mundial, mensualmente tiene más de 63 millones de oyentes en Spotify y sus últimos sencillos han sido hits en las diferentes listas de la industria, su belleza particular, canto y destreza en el baile la han llevado a tener una fama internacional, es catalogado como una de las artistas más polifacéticas en el mundo de la música, Shakira ha sido un símbolo de orgullo y representación para Colombia y ha resonado en el corazón de millones de personas alrededor del mundo con su música única y su energía inigualable, para nadie es un secreto que el artista Barranquillera está a un paso de sacar su nuevo álbum en donde incluye sus últimos lanzamientos, de hecho se ha filtrado que ya está listo el photoshop de su nuevo álbum y fue hecho con una temática de diamantes, Nicolás Bru fue el encargado de peinar y maquillar a la artista colombiana, también se ha filtrado esta fotografía de la cantante donde podemos observar que se ve muy linda con su cabello suelto y en su cara debajo de sus ojos tiene unos diamantes, no sabemos si esta imagen es real o no pero muchos dicen que es la portada de su nuevo álbum juzguen ustedes mismos pero parece ser una fotografía editada con inteligencia artificial para mi parecer, por otra parte Shakira confirmó su participación a los Latin Grammy que se celebran este 16 de noviembre en Sevilla España en donde la cantante está nominada en varias categorías en donde estoy segura que arrasará en todas la superestrella colombiana está nominada por acróstico sección volumen número 53 con el productor argentino bizarrato y su colaboración con karol g tqg tras su deslumbrante participación en los premios en tv a los vídeos musicales y toda una serie de premios recibidos en el año Shakira tiene grandes posibilidades de sumar un Latin Grammy más a los 11 que ya posee el más reciente fue por su álbum el dorado en el año 2017